Ahí está. Bueno, entonces, iniciamos el ejercicio 8 del cuadernillo. Perfecto. A ver, ¿qué lo dice? Toda la parte de arriba, esto lo completé yo. Bueno, en la parte de código, me pedía que lo hiciera con autollenado, que vaya desde el número 100 y de 2 en 2. Entonces ponía 100, me iba edición, rellenar, serie, la fila, el incremento, ponía un 2, acepta, se llenaba. Bien. Pues me decía, completar la descripción con 10 productos, bueno, yo hice como de kiosco, golosina. Dice, el costo unitario... No decía, digamos, el rubro. No, no decía el rubro, pero como eran valores chiquitos, se me ocurrió golosina. Buenísimo. Dice, bueno, el costo será completado con autollenado también, sí, ponía 0,30, me iba a edición, rellenar, serie, fila y con un incremento de serie. Perdón, con un incremento de serie. ¿Fila o columna? Fila. ¿Porque la fila es así? Digo, columna. Ah, la columna. Porque cambia. Está bien, columna es vertical, fila es horizontal. Sí, columna, sí, sí, y el incremento era de 0,05, y lo hacía, aceptar. Bueno, eso era lo que me daba esto, después yo tenía que empezar a calcular yo. A ver. La ganancia será sacada del costo unitario. Entonces yo me paraba acá y hacía. Igual, abría paréntesis, el costo unitario que estaba en la celda C3, por la ganancia que estaba en la celda C1. Si yo lo dejaba así solamente, la primera me calculaba, las otras me iba a dar error. Entonces lo que pasé, la fórmula de relativa, absoluta. Perfecto, igual que el ejercicio anterior. Claro, me paré delante de C1 y con la tecla de función F4 le agregué el signo peso a la letra y al número y se transformó en absoluta. Bien. Y de esa manera pude copiar hacia abajo la fórmula. Bien, bien. Y quedaron todas las ganancias. Para que todos los números de abajo sean multiplicados siempre por la misma dirección C1. C1. Bueno, después, el precio de venta iba a ser el resultado de la suma del precio unitario más la ganancia. Entonces yo me paré ahí y puse igual, como era una suma, puse C3, que es el costo unitario, más D3, que es la ganancia. Y copié la fórmula hacia abajo. Perfecto. La cantidad en stock será completada con auto llenado de 10 en 10 y comenzando por 15. Coloqué el número 15, marqué el rango, me fui a edición, rellenar, serie, columna, incrementa, puse un número 10 y aceptar. Y de ahí se llenó. Ahora me decía, el stock valorizado, es decir, que tenía que ser en peso, me iba a resultar de la cantidad en stock, que era lo que acababa de colocar recién, por el precio de venta. Entonces yo acá lo que ponía, la cantidad en stock, la de F3, por el precio de venta, E3. Y copié la fórmula hacia abajo. Y ese era todo el ejercicio que me pedía. Bueno, y después obviamente le dimos un formato en los bordes, con botón derecho, interior y exterior, y después obviamente pintamos los distintos rangos, ¿verdad? Y también obviamente veo que acá implementaste el centralizado de la celda. Sí, para que quede más linda. La alineación centralizada. Perfecto. Bien, bárbaro. Y utilizaste la opción para escribir arriba y abajo al Enter. Sí. ¿No? Bueno, perfecto. Bien, ahí estamos. Y este es el ejercicio. Bien.